Hola. No esperarás que la persona más cercana a ti tenga un plan inusual para ti. Ese será un plan que puede ser perjudicial para ti, ten cuidado. Hoy Monividente te dará avisos importantes para ti. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno están retrógrados, podrías estar algo preocupado por los tránsitos retrógrados que están ocurriendo sin embargo, la buena noticia es que en medio de todo habrá importantes respuestas y soluciones a cuestiones pendientes pues la balanza se compensa con la entrada directa de Venus. Si eres un signo del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, este es un inicio de mes de aspiraciones, te propondrás metas que podrás cumplir. Es hora de pasar por alto ciertas cosas a fin que puedas reunirte nuevamente con la persona amada y disfrutar más lo que ahora tienes. Hay un dinero en camino, no te impacientes que todo pasa, todo queda, todo llega en su momento. Si decide dar un cambio a tu vida sentimental ya bien sea terminando una relación o iniciando una aventura amorosa nueva deberás reconsiderar esas decisiones puesto que ahora hay influencias retrógradas en el horóscopo que pueden confundirte a la hora de hacer algo que implique un cambio en tu paisaje emocional aunque no están afectando especialmente a tu elemento fuego. Si eres un signo del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, los llamados signos telúricos, habrá mejoría en tus problemas de salud si están vinculados a los riñones o la parte baja de la espalda. No pierdas tu tiempo en compañía de personas superficiales y vanas que consumen tu energía y te desgastan. Elige cuidadosamente tus amistades en el trabajo y así no te verás envuelto en situaciones desagradables que luego repercutan negativamente en tu vida laboral sobre todo ahora que Mercurio está en tránsito retrógrado. Mantente muy atento porque a partir de este periodo astral que acaba de comenzar el dinero fluirá hacia ti en formas hasta ahora ignoradas ya que la energía retrógrada lo cambia todo y donde menos piensas está lo que buscas. Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, este es el tiempo del recuerdo en el que evocas situaciones del pasado que te causaron mucha alegría. Sin embargo, también puedes estar algo confuso debido a los movimientos planetarios que están ocurriendo este día. No te impacientes si no ves resultados inmediatos a una gestión que estás haciendo porque dentro de pocos días empezarás a recibir alentadoras noticias, sobre todo en el plano legal y laboral. Si en tu vida amorosa alguien se aleja, otra persona se te acerca y representará algo muy bueno para ti. Lo más probable es que algo no salga de la manera planeada. Quizás debas cambiar un plano o proyecto, pero con tu capacidad de adaptación e inteligencia transformarás cualquier contratiempo en un motivo de día y fiesta entre los dos. Si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de cáncer, escorpión o piscis, si has asumido una posición de administración o dirección no defraudes a quienes te colocaron en la misma tratando de quedar bien con un amigo irresponsable. Cuida mucho tu empleo y no recomiendes a quien no reúne las condiciones pues con tu buen corazón, sin darte cuenta, en vez de ayudar estarías perjudicando. Recuerda ese viejo adayo que nos dice, a la persona hambrienta no se le regala el pescado, si no se le enseña cómo pescar, porque un regalo le resolvería el problema un día, pero una enseñanza le acompañará toda la vida. No vayas a forzar situaciones económicas ni entrar en la firma de documentos o papeles en los cuales podría haber dinero envuelto en alto riesgo pues con los tránsitos retrógrados que ocurren este día surgen algunas dificultades o contratiempos. Alguien nuevo está a punto de llegar a tu, Aries, olvídate del pasado. Puede surgirte hoy una oportunidad excelente, Tauro, estúdiala muy bien. Estás entrando en un círculo muy positivo, Géminis, te hará lograr grandes cosas. Es importante que te creas lo mucho que vales, cáncer, arriba esa autoestima. No pareces haberte dado cuenta, Leo, pero hay alguien pilladísimo de ti. La persona que ha entrado en tu corazón, Virgo, puede ser definitiva en tu vida. Has mejorado mucho profesionalmente, Libra, las perspectivas son inmejorables. Estás a tiempo de recuperar la chispa en tu relación, Scorpio, habla con tu chico. No permitas que nadie te machaque, Sagitario, eres capaz de asumir tus errores. Presta atención a lo que te hablan, Capricornio, recuerda que una conversación la domina quien escucha. Tu creatividad puede hacerte rica, Acuario, y quizá también famosa. Si tienes que anular una cita, PIS, hazlo sin pesar, recuerda que todo ocurre por algo. Horóscopo de hoy lunes 12 de septiembre. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo, Hola Aries. La luna transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte, está en Acuario. Mercurio sigue en tu signo. Ten cuidado con tus palabras, decisiones y acciones pues hoy se presentan varios aspectos planetarios que tienden a la indiscreción. Lo que piensas por la mañana será diferente a como veas las cosas por la tarde, así que nada de locuras ni atolondramientos. La calma y la paciencia son tus claves para el éxito. Aleja de tu vida amorosa los pleitos y las discusiones que lo único que hacen es causar confusiones, inestabilidades sentimentales, temores y desasosiegos. Hoy, Aries, quizá te des cuenta de que todo aquello que te prometieron al empezar a trabajar en tu empresa no sólo no se ha cumplido sino que es bastante improbable que suceda. Lo más desconcertante para ti es que a diario te ha entregado a fondo y ahora piensas que no merecía la pena. Valóralo como una experiencia que te ha enseñado que no puedes confiar en todo el mundo por mucho que te lo pongan de color de rosa a diario. Si ahora crees que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, no te entretengas. Cuanto antes lo hagas, mejor, piénsalo muy bien hoy mismo, Aries. En el ámbito sentimental, si estás tentada de dar a alguien una segunda oportunidad, tal vez no sea una buena idea. Hay alguien nuevo esperando y tiene más afinidades contigo. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con Cáncer. Tu compatibilidad actual, con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, las perspectivas de encuentros sentimentales aumentarán en el próximo mes de mayo. Hola Tauro, la luna transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus sigue en Géminis, Urano continúa en tu signo. Este lunes habrá de todo lo imaginable dentro de estos días previos al inicio de tu ciclo de cumpleaños el fin de semana. Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas no actúes apresuradamente para terminar rápidamente porque podrías cometer errores que luego te atrasen. Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía no incurrirás en pérdidas de dinero. Pero recuerda que durante este ciclo estás algo imprudente y tiendes a actuar bajo la tensión de estos días. Las decisiones que tengas que tomar ahora necesitan que reflexiones, Tauro. No te lances hoy a la aventura porque es fácil que te coques. Estás en un buen momento para cerrar tratos y hacer negocios. Hoy mismo puede surgirte una oportunidad excelente que te generaría buenos beneficios dentro de un tiempo, pero a diario no dejes nada al azar. Lee hasta la última letra pequeña antes de decidir. A nivel sentimental, si estás un poco cansada de ser quien lleve siempre la voz cantante en tu relación, Tauro, díselo a tu chico, aunque es posible que haya sido así a diario y desde el principio, tal vez para él es más cómodo, no es un obstáculo insalvable, podréis solucionarlo. En tu entorno familiar se te reclama constantemente, hoy pídeles un poco de espacio, ahora te toca vivir tu vida. Predicción de pareja para hoy lunes la mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo. La relación más tensa, podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, definirás situaciones que hasta ahora te estaban causando inquietudes. Hola Géminis, la luna transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio está en Aries. Tu regente te inspira al moverse dentro del elemento fuego. Aplica este entusiasmo en algo positivo y verás cómo se traduce en dinero y mejoras laborales, pero cuidado si exageras en el amor porque darías la impresión de ser altanero, muy orgulloso o prepotente nada que ver con la naturaleza animada, juvenil y alegre de tu signo geminiano. Un aviso, no tomes ninguna decisión en momentos de gran alegría, o tristeza, porque después las lamentarías. Las oportunidades se presentarán de manera poco usual. Mantén una actitud receptiva y tus ingresos aumentarán. No te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar pues con tu regente, Mercurio. Tránsito por el elemento fuego, tienes suelta la lengua. Si estás pensando a diario en la posibilidad de inscribirte a un curso, Géminis, hazlo hoy mismo. Es una buena opción, pero no tardes mucho en decidir o se te habrá pasado el inicio y es muy importante. Ahora estás dando a diario más valor a las cosas realmente valiosas de la vida, por eso te das cuenta de que aprender forma parte de tu patrimonio personal que nadie podrá arrebatarte. Estás entrando en un círculo muy positivo, que te hará lograr grandes cosas. No dejes que cualquier pequeño tropiezo que puedas tener te haga cambiar esta perspectiva, Géminis. En el terreno sentimental has de hacer más caso a tu intuición y menos a los razonamientos. Tienes en mente a diario a alguien a quien acabas de conocer. Piensa hoy en la forma de acercarte, no esperes que sea él quien dé el primer paso. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, dentro de pocos días recuperarás ese terreno sentimental que pensaste habías perdido. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. No hay complicaciones en tu horóscopo canceriano, pero se requiere una actitud más concreta y firme para exigir tus derechos y no dejar que abusen de tu buena disposición laboral. Hay buenas perspectivas económicas si te han propuesto un viaje o un negocio que tiene que ver con compras y ventas aunque en estos momentos se dilate un poco. Por otra parte, si estás desempleado recibirás gratas noticias procedentes de un miembro cercano de tu familia. En el aspecto amoroso el tono es de abrir tu corazón, hablar, dejar que fluya la pasión por toda tu piel. Hoy tendrías que sentirte orgullosa de ti misma, cáncer. Mucha gente te admira por tu tenacidad. Consigues llegar a todo a diario, aunque no con poco esfuerzo. Sabes priorizar los temas y los intentes resolver aunque sea pasito a pasito, muchas veces con éxito. Esto es muy importante y por esto mucha gente de la que te rodea se hace cruces de que puedas alcanzar a tanto. Y esto es, precisamente, lo que no haces tú, valorarte. Hoy hazte el propósito de cambiar tu perspectiva, arriba la autoestima. Eres de las pocas que se atreve con las situaciones más complicadas y difíciles, tenaz cáncer. Para muchos eres una persona luminosa y para algunos resultas, incluso, imprescindible en sus vidas a diario. En el terreno sentimental, hoy puedes cruzarte con una persona que dentro de poco será esencial en tu vida. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con capricornio, que es tu opuesto. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás de qué lado está el amor, y de qué lado el engaño, o la Leo. La luna está en Virgo con la vibración numerológica del número 5. El planeta Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Pronto conocerás a quien cambiará positivamente tu vida impartiéndote ese toque de frescura que revitaliza y alegra. Hoy lunes estarás en un marco mental propicio, pero debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todo sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor. Tu cuerpo y mente se reconfortan con las influencias ambientales que ahora te rodean a nivel astrológico. Utiliza esta energía cósmica para deshacerte de los hábitos de salud negativos y acentuar las cualidades positivas de tu signo, Leo. Hoy tendrás que hacer un alarde de tu poder de convicción, Leo. Si hace tiempo que no practicas, ha llegado el momento de empezar a hacerlo a diario. Tienes una idea o un proyecto que exponer en tu círculo laboral y necesitas que te apoyen, has de hacerles ver lo positivo que es para todos. Lo lograrás y todos te lo agradecerán enormemente. En el terreno amoroso, tienes a una persona súper interesada en ti con la que hablas a diario pero no pareces haberte dado cuenta, despistada Leo. Quizá ha decidido no esperar más a que le despie y hoy puede esperarte a la salida para decirte algo que te va a gustar. Lo que no es tan seguro es que tú también te hayas fijado en esa persona. Si no te atrae, no lastime sus sentimientos, sé diplomática. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis, también en tu signo Leo, del elemento fuego. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Virgo que hoy están muy sensible por el tránsito de la luna en ese signo Tco. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer aunque su elemento sea agua. Si estás soltero o soltera, entras en una quincena de asombro, comprenderás mejor las motivaciones ajenas y empezarás a fijarte en quien hasta ahora no te llamaba la atención. Hola Virgo, la luna transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Aries. Aprovecha bien cada instante y no te dejes llevar por pensamientos sombríos del pasado o inclusive ansiedades e inseguridades del futuro. Estás iniciando ahora un ciclo de solución de problemas y buenos augurios. Descansa este fin de semana y no te impacientes ni agobies por lo que has dejado atrás en tu trabajo. Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche. Aplica tu intuición en un negocio que parece prometedor, pero que no está definido. Si piensas que nadie repara en la importancia del trabajo que realizas a diario hoy te vas a convencer de que es sólo tu percepción, Virgo. Uno de tus superiores te hará sentir muy a la No te van a estar diciendo cada día lo bien que lo haces. Eres tú quien ha de estar íntimamente convencida de ello. Si estás empezando a pensar en un viaje en fechas no muy lejanas para aprovechar unos días de vacaciones, hoy haz también algún plan paralelo porque quizá desplazarte no sea lo más recomendable. En tu propia localidad puedes encontrar opciones geniales, Virgo. Si estás saliendo con alguien a diario, no estés pensando todo el rato en que es posible que no acabe bien. Estás en un buen momento y esta persona que ha entrado en tu corazón puede ser definitiva en tu vida. Predicción de pareja para hoy lunes nivel de energía sexual este lunes, alto, dinámica cósmica que debes aprovechar, la claridad intuitiva que hoy tienes con la luna en el elemento aire. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo, posponer una tarea importante y no hacerla en el momento que debe hacerse. ¿Qué debo evitar? El desgano y desaliento. Te del día, si no vas a poner todo tu entusiasmo en lo que piensas hacer, mejor no lo hagas, o la libra. La luna transita por el signo de Acuario en la vibración del 6, la que indica el amor, la familia, el hogar. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, transita por el signo de Géminis. Surgen situaciones nuevas asociadas a tu vida laboral que florecerán extraordinariamente. En el aspecto amoroso estás en una onda muy buena, inclusive en el caso de quienes están lejos o separados de las personas que aman. Mucho ojo ya que estás algo impulsivo bajo la acción de Mercurio en tránsito por el signo de Aries, y también muy precipitado. Hay una perspectiva promisoria en tu trabajo que está dándote vueltas en la cabeza y posiblemente se materialice, pero no comentes nada hasta no tenerlo todo bien firme. Te espera hoy un gran día, libra, y estarás de muy buen humor para vivirlo. Un hecho puntual te hará dar cuenta de que a diario has avanzado mucho en el aspecto profesional y que las perspectivas son inmediables, tanto si quieres seguir en tu puesto de trabajo como si has decidido cambiar de rumbo. Aprovecha este buen estado de ánimo y comparte con los amigos tus éxitos. Si ahora no puedes reunirte con ellos, propónselo para dentro de unos días, tal vez en ese puente que se avecina el mes que viene. Si en estos momentos tienes el corazón libre, libra, hoy alguien con quien te relacionas a diario te tirará los trastos. Ahora parece que puede ser algo intrascendental, pero no lo descartes sólo por eso. Las personas cambian y si se enamoran de verdad los cambios son todavía más notables. Predicción de pareja para hoy lunes la mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo libra y acuario, también te acoplas bien con leo y sagitario y en cierta medida con tauro. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo piscis. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad buena en este día para los libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, la realidad que ahora se está presentando en tu vida es superior a tus expectativas. Hola Scorpio. La luna se mueve desde Aries hasta Tauro y ocurre la conjunción del sol con la luna, o sea, el novilunio. El planeta Júpiter es el único que sigue retrógrado en tu signo, Scorpión. No te detengas, actúa. Se aproxima un momento de decisiones a medida que se vaya desarrollando este ciclo lunar que acaba de comenzar con el novilunio de hoy. Extrema tus precauciones a la hora de hacer algo que podría complicarte la vida. No te desalientes por lo que no puedes resolver. Todo ocurrirá en su tiempo justo. Sin embargo, como aún Júpiter está retrógrado en tu signo pueden ocurrir algunas demoras que pronto se irán resolviendo. Espera gratas novedades relacionadas con alguien que amas y que hace tiempo no ves, el amor toca a tu corazón. Has de tomar decisiones importantes en el terreno profesional, Scorpio. Estás en un momento excelente y a diario te están llegando oportunidades que no habías tenido en consideración hasta ahora. Tal vez porque no te sentías preparada, pero las cosas han cambiado y en estos momentos ya te ves capaz de asumir ciertas responsabilidades. Presta mucha atención a las conversaciones que tengas hoy con tus superiores porque podría ser que te estén tanteando para ofrecerte un puesto de mayor relevancia. Ahora estás empezando a centrarte en el presente y el futuro. Grandísima cosa para ti, que siempre has tenido tendencia a acumular miedos del pasado, Scorpio. Aprovecha a diario esta circunstancia tan favorable. En el amor, si has perdido interés por quien está a tu lado, háblalo hoy mismo. Es probable que la chispa de vuestra relación pueda recuperarse. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensas, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, te sentirás querido y halagado por quienes en un momento se alejaron de ti, pero regresan arrepentidos. Hola Sagitario. La luna está en Virgo con la vibración numerológica del número 5. El planeta Júpiter, que es tu regente, y el planetoide Ceres están retrógrados en tu signo, Sagitario. Debes concentrarte en tus asuntos principales y no estar haciendo muchas cosas simultáneamente porque terminarías haciéndolo todo mal sobre todo durante este ciclo astral en el que tu regente, el planeta Júpiter, está retrógrado en tu signo. Aún estás a tiempo para planear las tareas que debe realizar durante la etapa laboral que se ha iniciado con la segunda quincena del mes de septiembre. Si no organizas tu agenda hoy lunes no podrás disfrutar tu siguiente fin de semana y deberás llevar trabajo a casa, agobiándote. Hay un giro notable en tu fortuna y muy pronto vas a estar riéndote de las preocupaciones económicas y falta de dinero. El amor te sonríe. Si hoy no tienes un buen día en el trabajo y además has de redoblar los esfuerzos, toma deportivamente, Sagitario, y haz lo posible porque todo salga pronto y bien. Sobre todo no dejes que esto interfiera a diario en otros ámbitos de tu vida, es decir, no te lleves el trabajo a casa y el humor alterado tampoco. Una persona en la que siempre encuentras apoyo es quien te puede hacer olvidar hoy por un rato el ajetreo laboral. Llámale y queda a la salida. Necesitarás relajarte y hablar, Sagitario. Hoy alguien de tu entorno puede querer vincular lo que te pasa con lo que considera que fue una mala elección en el pasado. No le permitas que te machaque. Aunque hubiera algo de cierto en ello, la decisión la tomaste tú y eres capaz de asumir a diario tus equivocaciones. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario, Aries, Leo y también con Libra y Géminis que son de aire. La relación más tensa, pueden surgir con frontales con signos de agua como cáncer. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una etapa nueva dentro de tu realidad sentimental que te ayudará a encauzar tus pasos en la dirección correcta dentro del amor. Hola Capricornio. La luna está en Virgo con la vibración numerológica del número 5. El planeta Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo, al igual que lo está el planetoide Plutón. Estás iniciando lo que se llama una etapa feliz dentro de tu realidad afectiva, Capricorniano, ya que muchas cosas que te sucedieron en días pasados ahora las estás considerando desde otro ángulo con un punto de vista diferente, positivo y dinámico. Esta segunda quincena del mes de septiembre abrirá un nuevo capítulo en el libro de tu vida ya que estarás superando todo aquello que en el pasado reciente te causó inconvenientes y preocupaciones de todo tipo. Ahora sabes lo que te conviene, cómo encauzar tu energía adecuadamente para lograr tus objetivos. Si estás citada hoy para una entrevista de trabajo, Capricornio, Recuerda que tu presentación ha de ser impecable y que has de mostrarte activa, algo que ya sueles hacer a diario, pero eso no significa que te pases de extrovertida con tus comentarios. Deja hablar a tu interlocutor, escuchando atentamente, y responde sólo si te preguntan y no te extiendas en anécdotas personales. Muéstrate cordial pero sobria. Aprovecha hoy la jornada para estrechar lazos de amistad, y si ahora no puedes reunirte con los amigos, las llamadas y los mensajes te harán estar conectada. Que sepan que pueden contar contigo a diario, Capricornio. Hoy tendrás la ocasión de conocer a una persona que te despertará mucho interés. Si te lo propone, queda para veros otro día. Se trata de alguien que será muy positivo en tu vida a diario. Predicción de pareja para hoy lunes la mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o del elemento agua. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos malentendidos y dificultades con Acuario. Si estás soltero o soltera, estás entrando en el camino de las realizaciones sentimentales y en esta segunda quincena del mes de septiembre lo comprobarás. Hola Acuario. La luna está en Virgo con la vibración numerológica del número 5. El planeta Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro. ¿Te preocupa una actitud distante y fría de tu pareja? No saltes enseguida a conclusiones impetuosas, Acuariano. Si dices algo sin pensar y empiezas una discusión sin motivos serios podrías complicarlo todo y crear una tormenta en un vaso de agua. Sé empático, o sea, ponte en el lugar ajeno y no pienses lo peor. Se perciben señales muy prometedoras para tu vida laboral. Todo ocurre a su tiempo, y el tuyo está llegando. Lo principal es que aproveches bien cada oportunidad y no dejes escapar de tus manos la posibilidad de un ascenso. Tu noche será romántica, inolvidable. Tu creatividad está en un plano muy elevado y recibes un impacto positivo de personas a tu alrededor. Si estás pensando en una idea o en solución novedosa para el trabajo que realizas, Creativa Acuario, empieza hoy mismo a ponerla en práctica. Puede ser muy positivo para tu progreso profesional diario y además también podría generarte ingresos extras si se trata de algo que nada tiene que ver con lo que haces ahora a diario. Este es un momento idóneo para ti para iniciar proyectos. Si estás inspirada da riendas suelta a tu imaginación, tu creatividad te hará rica y quizá también famosa. Has entrado también en una etapa propicia para establecer las bases de tu hogar en el futuro, Acuario. Empieza hoy a pensar dónde y cómo te gustaría vivir a diario. En el amor, no siempre todo tiene que ser tan protocolario, a veces viene muy bien poner un toque de locura. Predicción de pareja para hoy lunes la mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, esta segunda quincena del mes de septiembre comprobarás que el amor es mucho más que una atracción sexual. Hola Piscis. La luna está en Virgo, que es tu signo opuesto, con la vibración numerológica del número 5. El planeta Júpiter y el planetoide Ceres están retrógrados en Sagitario. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo donde también están Mercurio y Venus. Una importante recomendación para ti, Pisciano. Si en estos días pasados hubo algún tipo de desacuerdo o mala interpretación entre tú y alguien amado. No demores las palabras de arreglo y concordia con tu pareja y deja atrás las escenas críticas y el culparse mutuamente pues este tipo de actitud no conduce a nada bueno. Todo fluye positivamente en tu vida, pero debes cuidarte de las imprudencias. Evita contar aventuras románticas de tu pasado a tu pareja actual, aunque te lo pida, pues podrías causar sentimientos de celos ocultos. No te detengas ante los obstáculos. Si estás enamorado dilo. Hoy tu carisma es fuerte y tu personalidad suelve con un halo de potencia tremendo, Pisciano. Hoy por una cuestión de trabajo se te pueden fastidiar algunos planes que tenías fuera de este ámbito, Piscis. Estarás más liada de lo que sueles estar a diario y quizá tengas que anular una cita. No te preocupes innecesariamente porque ciertas cosas no las puedes cambiar. Pero puedes aplazar los planes y la cita, para más tarde o para otro día. Te sacarás un peso de encima y no trabajarás bajo presión. A la salida, procura darte algún capricho en compensación de lo intenso de la jornada. Es bueno buscar este equilibrio entre obligación y diversión, Piscis. Si estás en pareja, hoy tu chico tal vez te pida explicaciones por algo que pasó hace un tiempo. No es el mejor día para discusiones. Prepárate para capear el temporal. En tus propósitos de diario incluye el de no desmoralizarte por nada. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marran muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa, evita discutir con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego como Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, se estará presentando frente a ti una oportunidad única en la que podrás definir tus sentimientos hacia cierta persona.